hola a todos mis fab y amigos bienvenidos a su canal más interesante de youtube el día de hoy hablaremos de una actriz la cual ya quería dedicarse a la actuación pero ésta quería enfocar su carrera hacia algo más admirable ante ustedes Dakota Tyler una modelo la cual le votaría sus 19 años de edad dentro del mundo de esta industria donde está rápidamente se acabaría adaptando este tipo de rodajes para así siempre poder destacar en cada una de sus filmaciones antes de comenzar se explicarán las reglas para poder calificar estos vídeos en primer lugar se checará la historia que nos están contando en segundo lugar las diferentes poses que se verán en tercer lugar la importancia que tendrá la actriz y en cuarto lugar la autenticidad que se verá en los vídeos una vez explicado esto comencemos este todo va a dar inicio con un vídeo donde nuestra modelo va a acabar quedando muy fascinada el lugar donde la acaben llevando y ya revisando este vídeo vamos a notar cómo va a haber un hombre dentro de su casa pero de un momento a otro van a empezar a tocar a la puerta de ese domicilio y por ende ese sujeto se va a ir a notificar que se encuentra al otro lado de esa entrada donde para su propia fortuna va a ser la cuota la que acaba de llegar y ese sujeto muy animado le va a dar acceso a nuestra actriz a su vivienda eso en virtud de que ese sujeto quiere mostrar en ciertas zonas de su hogar a nuestra protagonista de manera que ese sujeto va a llevar a nuestra actriz al patio de su casa donde a cada cuota va a acabar quedando muy impresionada con el jardín y la piscina y una vez que ese sujeto ya garantizó tener a la cuota muy entusiasmada en su vivienda eso me va a acabar llevando a la cuota si unos sillones que se encuentran en ese patio y eso me va a empezar a dialogar un rato con nuestra protagonista pero proporcionado todas las fuerzas que nuestra modelo ya ganó en ese paseo la cuota no va a acabar extendiendo demasiado esa conversación puesto que se va a acabar levantando de ese sofá y nuestra modelo ya sin avisar se va a acabar acercando hacia este individuo y así darnos un momento muy extraordinario vamos a seguir con un vídeo donde nuestra protagonista una vez que está acá ve llegando a su destino deseado todo va a acabar mejorando y indagando en este vídeo vamos a checar cómo la cosa se va a encontrar dentro de un automóvil donde acá nuestra modelo va a estar charlando con un sujeto mientras este maneja pero prontamente vamos a percibir cómo nuestra modelo ya se encuentra muy energética en esa mañana esto imprescindiblemente de que nuestra modelo le va a dar a entender a ese sujeto cómo quiere divertirse en ese día y este individuo al entender las indicaciones de nuestra protagonista ya no lo va a acabar reflexionando demasiado y va a acabar acelerando su vivienda donde más tarde nos van a acabar desplazando hacia la habitación de este sujeto donde ya veremos a nuestra modelo muy activa con este hombre de una manera la cual no nos quedemos perder vamos a pasar con un vídeo donde nuestra actriz nos va a acabar reflejando como esas empresas va a acabar arreglando para poder hacer realidad todos sus anhelos el contexto de este vídeo nos va a mostrar cómo nuestra modelo va a estar dentro de una residencia donde a cada cuota va a estar masticando una goma de mascar con un sujeto para poder cerrarse quien hace la burbuja de chicle más grande posteriormente ahora vamos a observar cómo este dueño está poniendo a prueba quien toma una bebida más rápido luego de esto sintonizaremos cómo nuestra modelo va a estar lavando la ropa pero mientras Dakota va a estar metiendo la ropa a la lavadora nuestra actriz le va a estar otorgando unas pintas increíbles a este individuo ya para que más tarde nuestra modelo y este individuo estén colocando todas esas prendas en una maleta pero prontamente nos vamos a percatar como una mujer se está acercando al cuarto de este individuo y Dakota de una manera muy astuta se va a ir a esconder a la maleta de este hombre para que no la encuentren y una vez que esta dama se acabe retirando de esa habitación esto volverá a sacar a nuestra protagonista pero Dakota al darse cuenta que no hay más obstáculos a su alrededor se va a acabar poniendo muy energética y esta va a proceder a modificar esa actividad hacia una más magnífica para así dar nuestros momentos favoritos vamos a emplazarnos con una historia donde nuestra modelo va a acabar teniendo una enseñanza demasiado formidable ustedes mismos pueden confirmarlo y ya gestionando este vídeo vamos a captar cómo Dakota va a estar dentro de su habitación donde acá nuestra modelo de una manera muy tranquila va a estar estudiando pero lamentablemente para nuestra modelo fuera de ese cuarto están haciendo mucho ruido esto originando que Dakota vaya a solucionar ese problema y presencialmente nuestra modelo se va a acabar informando cómo se trata de dos hombres los cuales están conversando y nuestra protagonista va a empezar a regañar a estos individuos para que hagan silencio y una vez que nuestra modelo acabe regresando a su habitación va a acabar sucediendo algo muy curioso y es que el interactuar con esos hombres acabó dejando a Dakota muy inquieta esto en consecuencia provocando que nuestra modelo se empiece a divertir ella sola en su habitación pero regresa es todo el escándalo que nuestra modelo está generando estos hombres se van a ir a cerciorar qué sucede estos hombres se quedar asombrados con el maravilloso paisaje que nuestra modelo ya les está concediendo estos señores de una manera muy caballerosa se van a acabar dirigiendo hacia nuestra modelo y así se pueden asistir a Dakota con la mejor lección que ésta pudiera llegar a tener en toda su existencia vamos a posicionarnos con una trama la cual aunque acabe dando muchas vueltas al asunto les doy mi palabra que el resultado final no nos va a acabar decepcionando y examinando este vídeo nos vamos a fijar cómo Dakota va a estar interactuando con ella misma en su habitación pero gracias a lo bien que nuestra modelo va a estar disfrutando de ese pasatiempo esta no va a acabar cayendo en conciencia como un hombre ya la va a estar mirando desde afuera pero este individuo va a acabar quedando muy impactado con ese suceso y esta ante el temor sólo va a acabar pensando en cerrar esa puerta ya para que después nos acaben movilizando el siguiente día donde en esa mañana este hombre va a estar usando su celular pero de un segundo a otro nuestra modelo va a llegar a interrumpirlo pues lo que nuestra modelo va a empezar a derogar con este hombre unos segundos y este hombre se va a acabar armando de valor para que no suceda lo mismo de la anterior noche y tal cual una vez que acabe cayendo el anochecer el hombre va a ir a abrir el cuarto de nuestra modelo donde acá Dakota va a quedar muy confundida y este sujeto muy nervioso va a empezar a conversar con nuestra modelo pero Dakota va a acabar valorando demasiado la intención que este sujeto tiene con ellas hasta el punto en el cual nuestra protagonista se va a acabar poniendo enfrente de este sujeto para que si Dakota logre hacer realidad las aspiraciones que este hombre tiene con ella vamos a avanzar con una trama donde esa actriz va a estar haciendo un único acto lo que nos va a acabar llevando a ser unos resultados muy estupendos básicamente vamos a comprender cómo van a estar entrevistando a nuestra protagonista donde acá Dakota con mucha determinación va a estar respondiendo a todas sus incógnitas de una vez que nuestra modelo ya dejó admirado ese sujeto con todas las habilidades que ésta manifiesta tener y eso me va a querer poner a prueba las palabras de nuestra modelo pero con lo que esto me no contaba es que nuestra modelo ya llegó muy decidida para cualquier tipo de encomienda y algo va a acabar siendo muy seguro y es que Dakota va a acabar cumpliendo de una manera muy excepcional todo lo que había prometido vamos a movernos con una historia donde nuestra actriz nos va a acabar evidenciando como la pura presencia de esta puede mejorar el día de cualquier persona y analizando este vídeo vamos a identificar cómo un hombre va a estar poniendo su casa de campaña esto primordialmente de que este hombre se está preparando para acampar y una vez que este hombre ya instaló todo lo necesario para disfrutar de esa aventura esta historia va a acabar dando un giro muy inesperado cuando acaba abriendo su mochila esto inevitablemente de que Dakota se encontraba ya dentro oculta y eso me va a acabar quedando conmocionado ante tal acontecimiento inesperado y nuestra modelo de ver el hombre plenamente sumisión no le va a tener ningún tipo de piedad y por ello nuestra modelo se va a acabar lanzando a siete sujetos y darle una acampada muy inigualable vamos a continuar con un vídeo donde nuestra modelo nos va a acabar siendo una clase muy espléndida en primera instancia vamos a apreciar cómo nuestra modelo va a estar dentro de un salón donde en este lugar ya vamos a ver a Dakota con muchas energías esto indispensablemente de que veremos a nuestra modelo en diferentes partes dándonos un excelente panorama y luego de eso veremos cómo el maestro va a acabar entrando en esa aula el cual ya va a quedar completamente hipnotizado con Dakota gracias a lo bella que se está presentando y nuestra protagonista ante tal caso va a acabar aprovechando la situación del momento y le va a acabar exigiendo al docente una enseñanza muy fenomenal vamos a proseguir con la trama donde nuestra mutilo va a acabar teniendo la mejor partida que se hubiera podido llegar a ilusionar y eso supervisando este vídeo nos vamos a percatar cómo Dakota se va a estar acercando hacia una mesa de billar donde acá nuestra modelo va a empezar a jugar de una manera muy notable y una vez que nuestra modelo ya nos haya encantado con todas las tácticas que tiene para este entretenimiento un hombre de una manera muy noble se va a acabar acercando hacia nuestra modelo para desafiarla y gracias a la otra vez a que Dakota ya se va a estar encontrando no le va a negar nada de ese sujeto y darnos todo lo mejor del vídeo después de ver tantos vídeos te estarás preguntando qué historia se ubica aquí y por qué pues te diré como tal este vídeo se lleve esta posición pero considero que esta trama va a ser simple de una vez que nuestra modelo acabe apareciendo todo va a subir de nivel para que así cuando acabe llegando su pareja estemos preparados para todo el talento que nuestra actriz nos puede llegar a exhibir y explorando este vídeo vamos a contemplar cómo nos van a estar localizando en una sala donde a cada cota se va a estar asomando para ir a una cama y una vez que nuestra modelo ya se encuentra muy cómoda va a empezar a dialogar con un sujeto pero en razón de lo cautivadora que nuestra modelo ya se encuentra en esa mañana este sujeto va a tener otros planes con nuestra modelo y este individuo rápidamente le va a empezar a demostrar todo su cariño a nuestra modelo y gracias al gran trato que este hombre le está dando nuestra modelo de acota ya no le va a acabar de negando nada esto ya sólo dándonos indicios de que nuestra actriz se va a acabar divirtiendo como nunca junto a este sujeto una historia sencilla donde nuestra modelo nos va a acabar deslumbando rápidamente gracias a su gran aspecto además de tener en cuenta que los momentos de reacción van a iniciar de una manera casi instantánea eso atribuyendole mucha ventaja a nuestra modelo con todo lo que tiene que presumirnos agregando también que este vídeo va a tener casi una hora de duración de modo que nuestra modelo va a tener mucha libertad para denotarnos todas sus destrezas y así nuestra actriz nos tenga muy concentrados mientras nos demuestra todas sus poses todo esto haciéndolo sin dudarlo el puesto número uno no te olvides de suscribirte a mi canal si te gusta mi contenido además de compartirlo con la gente que creas que le puede interesar sin nada más que decir por el momento buenas noches que sus cansos descansen